Espero que algún día cambie, yeah Esperaré ese día siempre Quiero ser feliz y lo seré Incluso si no lo puedo entender Tanto dolor duele en verdad Y mi corazón no lo aguanta más Si eres feliz Me alegro por ti Por ti Aló, soy yo Me preguntaba si después de tantos años tú y yo Nos reuniremos, oh no Dicen que el tiempo cura todo Pero no es mi situación Aló, ¿puedes oírme? Sigo soñando en California con lo que solíamos ser Éramos libres Y hoy Ya olvidé lo que sentí antes de tener todo a mis pies Entre nosotros Distancia hay como un millón de millas Estoy desde otro lugar Te vi llamar una vez más Y decir lo siento por todo lo que hice mal Cuando llamo entiendo que en casa no estás Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar Al decirlo Sienta Tu corazón yo quedé Está claro Entienda Pero ya no lo haré Nunca más Es tan típico de mí seguir hablando sin parar Espero tu bienestar Algún día te irás de esa ciudad donde nada ocurrirá No es un secreto Porque estábamos quedando sin tiempo Estoy desde otro lugar Te vi llamar una vez más Y decir lo siento por todo lo que hice mal Cuando llamo entiendo que en casa no estás Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar Al decirlo Sienta Tu corazón yo quedé Está claro Entienda Pero ya no lo haré Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Estoy desde otro lugar Debí llamar una vez más Y decir lo siento por todo lo que hice mal Cuando llamo entiendo que en casa no estás Está claro, entienda, pero ya no lo haré nunca más Aló, soy yo